PILLAN AL PORTAVOZ DEL PESOE OCULTANDO DINERO Y AL SER DESCUBIERTO LA LIA MÁS POR AIM Oscar Puente, alcalde de Valladolid y portavoz de Pedro Sánchez, lo achaca todo a un error por el que, curiosamente, no declaró miles de euros en el portal de transparencia del consistorio. Oscar Puente lo llama simple omisión, error, pero la oposición no tiene tan claro que fuera un olvido inocente. Han pillado al alcalde de Valladolid y portavoz del PSOE ocultando información relevante miles de euros en la declaración de bienes que figura en el portal de transparencia del ayuntamiento de la ciudad. En concreto, un plan de pensiones en el Banco Santander de esos que los socialistas prefieren no pregonar a los cuatro vientos por aquello del que dirán. De hecho hace unos días se supo que el propio Pedro Sánchez y la mitad de su ejecutiva tienen planes privados. Pero para colmo, cuando Puente ha intentado arreglar el desaguisado ha metido la pata más, puesto que ha dado cifras que en nada se corresponden con las que figuran, a su vez, en el portal de transparencia del PSOE. En este último, Puente sí detalla que tiene un plan de pensiones por valor de 20.000 euros, en una declaración de bienes con fecha de registro del 27 de septiembre de 2017. Sin embargo, en el pleno de este martes, al ser preguntado por qué no incluyó tal información en la web de transparencia del consistorio, el alcalde de Valladolid y portavoz del PSOE ha dado cifras distintas a las que facilitó a su partido hace solo unos meses. Según él sí tiene un plan de pensiones, pero de 8.227 euros y al que no aporta fondos desde 2007. Y tiene un fondo de ahorro en el que ingresa mensualmente 178 euros, con saldo actual de 15.088 euros. Esta es la declaración que figura en el Ayuntamiento de Valladolid, con la casilla de planes de pensiones vacía. Gracias. 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 Gracias.